¿Cuál es el momento? Pues, nosotros, igual que... Buenos días, licenciado Eduardo. Sí, le escucho. Tal vez me le baja un poquito del volumen a su televisor o a su radio, según lo se esté sintonizando, para poder escuchar muy tranquilamente su opinión esta mañana, comisario de policía Víctor Osvaldo López Flores. Sí, muy buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. Pero, igual que lo que quería manifestarle a usted y a toda la audiencia de su canal, es que, igual que a mi antecesor, estoy dispuesto, igual a enfrentar, ¿verdad?, esta situación que se ha dado en contra de mi persona, y que realmente me siento, ¿verdad?, triste por la forma en que esta situación se dio, y que nosotros, bueno, en mi lugar, pues mi persona, no va a andar en ningún momento huyendo ni necesitando, ¿verdad?, de que cualquier autoridad venga a capturarme. Me voy a interpretar, nosotros tomamos trámites que correspondan para poder llegar hasta la justicia, a la justicia, a la justicia, a la justicia de esta acusación. Realmente, nosotros somos, estamos limpios de cualquier situación de que se nos está imputando, nosotros vamos a ir a demostrar, bueno, yo voy a ir a demostrar allá, que las cuestiones son un error, un error, y nosotros vamos a debatir, vamos a demostrar con documentos, que fue lo que realmente ha pasado, y de esa forma, pues nosotros estamos dispuestos a enfrentar la situación. ¿Usted es originario de dónde, don Víctor Osvaldo López? Yo soy originario de San Pedro Sur, Alianza. ¿Está casado? Claro, claro, estoy casado. ¿Tiene hijos? Tengo hijos, y eso, pues, usted ya se imaginará, ¿verdad?, la situación de que está pasando, ¿verdad?, por lo que Estados Unidos está presentando. ¿Y cuál es su versión, don Víctor Osvaldo López Flores? ¿Cuál es su versión? Porque es importante también escucharla. Pues, nosotros lo que vamos a ir a, bueno, personas lo que va a ir a hacer allá es demostrar y debatir y contrarrestar, ¿verdad?, todo lo que manifiesta la acusación. ¿Qué tan cierto es de un operativo falso de la DEA que fue ahí donde se dio dinero y realmente de ahí es donde viene esta acusación de tráfico de drogas y armas? Todo eso es una mentira, licenciado. Sí. Todo. Por eso es que nosotros estamos tranquilos, estamos dispuestos a enfrentar la ley. Sabemos que esto es de tiempo, pero que al final del camino nosotros vamos a salir librados de cualquier situación. Sí. ¿Tiene temor por su vida? Tengo temor por la vida mía y la de mi familia, ¿verdad? Y igual como lo dice mi antecesor, en los términos que la comisión se refiere a nosotros, no es la correcta. Porque nosotros en ningún momento somos narcopolicías, en ningún momento somos narcotraficantes. Si fuéramos narcotraficantes nosotros tuviéramos propiedades, tuviéramos seguridad, anduéramos con guardaespaldas. Usted ya sabe cuál es el movimiento que hacen los narcotraficantes, cuál es su forma de vivir de los narcotraficantes. A estas alturas me imagino yo que las autoridades hondureñas ya nos han dedicado a tener cuenta de lo que nosotros tenemos. De que estamos pagando una casa, yo estoy pagando mi casa en el banco, estoy luchando, luchando con mi familia. Como lo dijo mi antecesor, nosotros estábamos en un curso, son las etapas más difíciles de estos momentos, porque a la policía uno no le da un lugar donde vivir, sino que uno, yo que soy de San Pedro Sula, tengo que trasladarme para Tegucigalpa, buscar una casa, buscar un compañero, buscar dónde irme a vivir. Ustedes son situaciones de que cuando las autoridades investiguen o que a esta altura ya nos tienen investigado, se darán cuenta que nosotros, o que yo, en mi persona, no tengo los bienes que se puedan estar imaginando, los vehículos que se puedan estar imaginando, el capital, los dineros, van a ir a las cuentas de banco que uno tiene. Están peladas, licenciados, no tenemos nada, nosotros estamos luchando con temor a perder la casa, con temor a perder todo lo que a uno le ha costado desde su vida, lo que he luchado yo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Son situaciones que a uno lo ponen, pues, preocupado. O sea, no hay opción suya, a igual que en el subcomisionado Carlos José Zavala Velázquez, igual usted está listo para presentarse ante esta solicitud de extradición que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Inicialmente, esta información llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya la trasladó el viernes a la Corte Suprema de Justicia y ya se han designado los magistrados que van a llevar cada uno de estos casos. Usted dice, no va a huir, no va a esconderse, sino que está listo para presentarse usted mismo a las autoridades y hacer lo suyo. Así es, licenciado. Así es, nosotros nos... Yo no soy ningún delincuente, licenciado, para estar huyendo. Yo no soy ningún delincuente para estar huyendo de las autoridades. Vamos a enfrentar esto con la frente en alto. Y vamos a limpiar nuestro nombre, el de mi familia, porque nosotros no cometimos ningún acto de los que se nos acusan en ese documento. Si se dio esa cuestión, pues nosotros vamos a ir a demostrar, verdad, todo lo contrario a la Corte. Y no voy a andar huyendo, no voy a andar huyendo, voy a presentarme. Lógicamente estamos haciendo los trámites correspondientes para poder llegar a Estados Unidos y poder demostrar. No tenemos dinero, no tengo dinero para pagar un abogado, pues allá vamos a ver cómo nos asignan algún defensor público, verdad, para poder demostrar nuestra inocencia, para poder limpiar nuestro nombre y el de nuestra familia. Porque yo he sido un oficial que no entré por necesidad a la policía, licenciado. Entré porque me gustaba, porque estuve, vengo de un colegio donde tuve formación militar y mis padres pues me enseñaron principios, me enseñaron valores y de esa forma pues yo ingresé a la institución policial y realmente da pesar salir de esta forma en la institución a la cual nosotros le hemos dado toda nuestra vida. Hemos sacrificado toda nuestra familia y salir de esta forma pues realmente da mucho, mucho pesar. Toda esta vinculación, ¿por qué pretenden hacérsela estos seis policías? Pues no sé si se estará dando algún tema político, usted sabe el momento que está pasando la institución policial y lo están haciendo de repente querer ver la institución como que hay los máximos corruptos y usted y yo sabemos que en todas las instituciones hay corruptos, hay corruptos y a altos niveles, a altos niveles. Ahí tenemos el caso del seguro social que todavía estamos esperando, vamos a ver si la MASI hace algo. Ahí queremos ver nosotros cuando caigan altos políticos, cuando caigan personajes que usted y yo sabemos que están involucrados, que han despilfarrado todo el dinero del Estado. Entonces han querido ver a la institución como la mala, como la mala. La han agarrado de pivote para poder guiar la atención de otros problemas grandes que hay en el país. Lastimosamente nos tocó a nosotros, atrás de nosotros posiblemente vayan otros para seguir haciendo más el show mediático de esta situación, para continuar con la llamada de apuración policial. Y esto va a continuar, esto no se va a acabar acá, mientras exista una comisión de cardenales, como llamamos nosotros, porque me imagino que estas personas jamás cometieron un acto de corrupción. Entonces nosotros vamos a seguir en este show mediático. ¿Y qué opina usted de la cancelación que se ha hecho también en su cargo y los demás miembros? Porque usted no estaba en la lista, creo. ¿O sí estaba? No, yo no estaba en la lista. Sí. Por eso le digo, ¿qué opina de todo esto? ¿De la cancelación de...? En su caso, en su caso, en su caso, la cancelación de la institución policial. Pues era de esperarse, con una acusación de esta magnitud, era de esperarse que me iban a cancelar. Nosotros vamos a interponer igualmente los recursos que tenga que hacer, ¿verdad?, ante los órganos competentes, para poder nosotros pelear, ¿verdad?, lo que es esa cancelación, así como lo han estado haciendo los demás oficiales que se sienten limpios y que desean demostrar de que este show que se ha montado con la institución policial, pues al final va a tener los resultados como cuando Gautama hizo lo mismo. Porque estamos viviendo, licenciado, lo mismo que se vivió cuando el abogado Gautama Fonseca hizo esta deputación. Estamos despedidos, sin ser oídos, sin ser, sin derecho a la defensa, violando los derechos constitucionales de la defensa. La de la Comisión ha... nos ha tirado a la calle, ha dejado a un montón de familias sin comida, sin techo. Y usted sabe cómo está la situación económica en nuestro país, licenciado. Muchas gracias. Esto va a llegar y va a seguir hasta que termine, termine esa comisión.